Espera un momento que es que... Vamos a ver... Ahora... Vale, ya estaba empezando a grabar la pantalla. Bien, hola, buenos días a todos. En la otra clase había mucha gente, pero no sé si hay alguna que quiera venir aquí también, no hay ningún problema. Vale, pues vamos a empezar la sesión y, bueno, vamos a resolver muchas preguntas, pero en principio, antes de que os pongáis a hacer preguntas, por favor, no os pongáis a hacer preguntas, voy a presentaros una pequeña cosilla que quiero que veáis, muy corta, y sé que hay muchas preguntas. Entonces, las cosas que os quería comentar es lo siguiente, mirad, hay algunas preguntas y cosas que aparecen, vaya, que he tenido problemas con los trabajos que me estáis presentando, que son las siguientes. Es esta, y es que dentro de los enlaces que me estáis enviando, que habéis subido a Google Drive, pues hay algunos vídeos que no funcionan bien, vaya, que no es que no funcionen bien, que no los tenéis bien enlazados. No los tenéis bien enlazados. Entonces, al no tenerlos bien enlazados, pues aparece esto. Y lo que quiero es que comprobéis que los tenéis bien enlazados, ¿de acuerdo? O sea, que cuando yo pinche en el vídeo pueda acceder a ellos. Para ello, lo único que tenéis que hacer es tenerlo dentro de la carpeta. Entonces, tenéis que comprobar que tenéis el archivo dentro de la carpeta de GR8 con vuestro número. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, eso, me parece, eso es lo que quería comentar. Claro, eso es una cosa. Y luego lo siguiente es que muchos de vosotros habéis enviado el enlace al vídeo que tenéis de vuestra evaluación inicial, lo habéis vuelto a enviar mal, largo. O en algunas cosas que tenéis que ponerlo, lo enviáis mal, largo, cuando tendréis que entregarlo corto, como está este. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa que quiero que tengáis en cuenta. Y además, la otra cosa es cómo quiero que hagáis, pues, por ejemplo, las referencias comentadas. Que es que cuando tengáis que poner las referencias, los pongáis con este tipo de formato, con orden alfabético. Y que además, pues, pongáis un pequeño comentario. Y ese pequeño comentario que ponéis debajo son las citas. Esas son las citas que luego quiero que también pongáis en las diferentes partes del documento. Por ejemplo, en las partes del documento, en el juego motor tradicional o en el juego motor 1. Pues, por ejemplo, las partes que yo quiero que justifiquéis dentro de la introducción, que las pongáis con citas relativas a la justificación de vuestro trabajo. Exactamente igual lo de los mecanismos. Exactamente igual lo de los mecanismos. ¿De acuerdo? O alguna parte. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la cita a esa parte y luego la referencia abajo. Algunos me dicen, es que no encontramos vídeos. Pues, mirad, os lo vuelvo a decir. Es una pena que tengamos 3.000 y pico vídeos en el blog y 7.000 en el YouTube. Y que pongáis a referenciar cosas que no sé yo de dónde las voy a encontrar. Que me parece muy bien que encontréis otras cosas afuera. Pero, teniendo en cuenta que aquí también podéis encontrarla, pues, que aquí la podéis encontrar de una forma muy sencilla, que vayáis al blog de los vídeos y alguien dice, voy a poner, alguien quiere un juego de relevo. Y dice, es que no sé porque no he encontrado yo no sé qué de relevo. Entonces, ves y ves muchísimos juegos. Quiero un juego de 3 en raya. Y entonces, ves, bueno, ahí parece que hay raya. Pues, sí, hay diferentes juegos de 3 en raya. Lo digo porque aquí pincháis, los tenéis, los veis. Es que mi juego es muy raro y yo no sé qué. El del pastor, las cabras y las ovejas. El del pastor, las cabras y las ovejas o yo no sé qué. Vamos a ver si sale alguno. Tenemos aquí eso. ¿De acuerdo? Lo digo para que veáis que hay muchos vídeos. Hay mucha documentación y es más fácil encontrarlo aquí. Solamente tenéis que ir ahí arriba a la derecha y ponerla a eso. ¿De acuerdo? Bueno, vale, pues ya podéis hacer preguntas de esto o de lo que queráis. Es que la clase entera de antes ha sido totalmente pregunta y era para que lo supieras. Hola, Andrés, soy Lola. Yo estaba en la clase de antes. Era para preguntarte si había algún formulario que a lo mejor se te ha pasado mandarlo o no hay formulario de la clase. No, no hay. Hoy no he pasado. Vale, vale. Hoy no he pasado. Hoy no he pasado, Lola. Te voy a decir una cosa, además, que es algo que me estresa. Cuando lo paso, cuando no lo paso, me decís que por qué no lo he pasado. Y cuando lo paso, me decís que por qué lo he pasado. No, o sea, no era, no es porque la pregunta no era por ti. Lola, no, 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 pero si no, no te lo digo en negativo, nada, al revés, que es que si lo que te quiero decir es que hoy yo no pensaba pasarlo, eso es lo primero. Pero lo curioso es que cuando no paso formulario es que por qué, o sea, cuando paso, que por qué paso y cuando no paso, que por qué no paso. Pero no me refiero a que había eso. No, no. Si lo digo porque me llaman la atención, que curran esa discrepancia. Pero bueno, eso es una... Vale, vale. Yo era por saber si a lo mejor se te había pasado, ¿sabes? Muchas gracias de todas formas, Lola. Sí, sí, porque por ejemplo el otro día se me pasó a una clase y empecé con la siguiente. Sí, está muy bien. Muchas gracias, no te preocupes por eso. Vale. Y una preguntilla en referencia a lo que han dicho antes la otra clase. Entonces, ¿podemos hacer lo de Malabares en YouTube directamente? Vamos a ver. No hay ningún problema. Lo único, no hay ningún problema. Lo tendría que hacer similar a como lo hiciste en eso y luego copiar directamente todo al principio. Eso es que no hay ningún problema. Yo llevo exactamente igual al sitio, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y el enlace por donde te lo compartimos? Al vídeo de YouTube. No, 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 no. Vosotros tenéis un formulario. No hay que ir a ningún lado raro. Y es que en Malabares, en Malabares, mira la presentación, enlace a evaluación final de Malabares. Aquí en enlace a evaluación final de Malabares, lo tiene. O sea, hay uno que es para el enlace. Enlace a evaluación final de Malabares, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, por si acaso. Y enlace a evaluación inicial de Malabares, vídeo 1, vídeo 3. Vale, perfecto. Gracias. De acuerdo, de nada. Vale. ¿Más preguntas? Andrés. Sí. Yo he buscado en el blog de Juegos Matales y mi juego no lo encuentro. No sé si es que se llama diferente o qué. ¿Cómo es tu juego? Es parecido a algo, pero vamos a ver. Lo primero, el juego, no tenéis que buscar un juego exactamente igual, sino que tenéis que poner diferentes tipos de juegos o diferentes cosas que tú creas que puedan ser similares. O directamente, un momento, perdón, un segundo, directamente, viendo el tipo de organización o cosas. Tú te pones y dices, pues vamos a ver el juego tal, ¿cómo puede ser similar? ¿Similar a qué? Pues vas viendo así incluso por las imágenes. Oye, pues aquí están jugando con palos, están haciendo una cosa. Si le ha parecido a lo mío, entonces tú coges y lo haces así. No sé. Vale, te lo digo porque lo vayáis viendo de esa forma. Vale, vale. Más preguntas. ¿Quién quería hablar antes por ahí? ¿Sí? ¿Nadie quiere decir nada? ¿No hay nadie? Se oye algo de fondo, pero no se oye bien. Se oye algo de fondo. Se oye algo de fondo, pero es que no, no llego a oírlo. ¿José Manuel? Es que no lo oigo. ¿Dónde? Dime, Rafa. Sí, Rafa. Era por preguntarte una duda del examen. Ah, mira, Rafa, te voy a decir una cosa. Tu vídeo creo que no estaba dentro. ¿Que no estaba aquí? Que no estaba dentro de la carpeta. Sí, ya lo he metido. Te he mandado la respuesta a ver si puedes acceder o no. Lo he movido a la carpeta de... No me ha dado tiempo a verlo. Vale, pues... No me ha dado tiempo a verlo. Vale, pues si lo ves me dices si está bien y si no lo vuelvo a cambiar. Vale, si te lo era eso. Sí, dime, Rafa. Yo tengo una duda. El examen de Malabar es que, por ejemplo, si yo empecé el entrenamiento avanzado del E y no me salen, es que no me salen, el cuestionario final, porque es que pone que tenemos que tener como todos los cuestionarios finales hechos antes de hacer el examen, ¿no? Sí. No tengo que hacer el cuestionario final de E. Sí, no hace falta hacerlo el final, pero no pasa nada así... Bueno, no hace falta hacerlo, realmente. El que ha empezado sí, pero como no lo ha finalizado, no hace falta que lo hagan. Vale, vale, de acuerdo. De todas formas, ahora mismo, me estoy acordando, el E y el F son lo de la ducha, ¿no? Sí. ¿Has probado para el otro lado? A ver si te va mejor. Sí, pero es que no me sale. Vale, vale, no, no, pero si era... porque hay muchos que para un lado le va bien y para otro era por si acaso, solamente. Vale. Y, por ejemplo, si de los entrenamientos avanzados ese no me sale, pero el de rebota la para y si me sale, ¿puedo hacértelo en el examen? Claro, claro que sí. Eso es lo que digo. Todas las florituras, tú, con lo que se te ocurra, otras cosas que yo no haya previsto, los pones en ese. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Vale. Andrés. Sí. Que lo que ha dicho Rafa de los cuestionarios es si los cuestionarios iniciales y finales ya los hicimos en su momento, no hay que volverlo a hacer otra vez, ¿no? Me he perdido. Si los cuestionarios iniciales y finales, ¿de qué? De cada progresión que hicimos. Ah, claro. Eso no hay que volver a hacerlo. Tú las progresiones las tienes que ir haciendo conforme las vayas haciendo. Sí, sí, ya. No hay que hacerlo ahora. Eso no. ¿Más preguntas? Bueno, Andrés. Dime. Mira, te quería comentar el apartado de mecanismos, que yo creo que muchos compañeros también tienen dudas. En el mecanismo, digamos, en los distintos mecanismos que haya, ¿qué tenemos que poner? Un ejemplo, o sea, aplicar el mecanismo de nuestro juego o citar un mecanismo de otro juego y a partir de ahí establecer relación con el mecanismo. Es decir, que tú pongas cita a dinámica de juego, en cuya cita aparezca el punto temporal a los otros vídeos. O sea, que tú relaciones tu juego, o sea, los diferentes mecanismos que tiene tu juego, los justifiques con cómo ha funcionado en otros juegos. ¿Entiendes? O sea, tu juego todavía no se ha jugado. Pero tú has visto que hay otros juegos que realizan esas dinámicas, pues yo lo que quiero es que las pongas. Por ejemplo, dices, pues hay unos relevos en los que están jugando y en vez de ir y tocar la pared y volver, lo que hacen es jugar a un tren en raya. Dices, pues yo voy a meter eso. Pues entonces pone ese mecanismo de utilizar el tren en raya. ¿Cómo lo pones? Pues ya verás tú en qué tipo de mecanismo lo clasificas. ¿De acuerdo? A lo mejor dices, pues eso es estrategia, no sé, como tú creas que lo debes de poner. Lo fundamenta. O sea, que tú ahí estás fundamentando tu juego con eso. O están utilizando, en vez de utilizar un balón esférico, están utilizando un balón de rugby porque cuando votan tiene un bote aleatorio. Entonces tú buscas un mecanismo de aleatoriedad en el juego. Entonces, eso que tienes ahí, lo coges y lo estás justificando de tu juego. Eso por una parte. Ese mismo mecanismo, ese mismo mecanismo, yo quiero que lo pongas en, que luego los pongas aquí en la parte de los mecanismos. O sea, que aquí tú digas, aunque ya lo has puesto allí, que aquí digas mecanismos empleados. Y los vayas poniendo los diferentes mecanismos como una parte a parte, como una parte más, aunque esté repetido. Pero es que yo quiero que lo veas. ¿Por qué? Porque luego hay una parte aquí que es muy importante, que tú, además de eso, relaciones. Bueno, la justificación de los mecanismos es similar a la descripción, pero yo quiero que sobre todo pongas similitudes y diferencias con otros juegos. Entonces tú dices, pues en mi juego yo he introducido el balón ovalado en vez de esférico para que los botes sean aleatorios, con el fin de provocar en el juego tal, tal, tal. ¿Diferencias? Bueno, eso sería diferencia. Similitud, pues este es similar a otros juegos tal, de Rupi o de yo no sé qué, que crea este problema, tal, tal, tal. Esa es la idea. Igualmente, cuando los tienes hechos aquí, vas a la parte de mecanismos y en los mecanismos, yo lo que quiero es que los vayas introduciendo uno a uno, para tener todos los mecanismos que tú has realizado en un listado. ¿Lo has entendido Alejandro? Sí, sí, vale, vale. Y entonces, por ejemplo, yo en mi caso, como que pensé los 52 mecanismos distintos, como que pensé cómo podía aplicarlo a mi juego, ¿vale? Sí, esperad un momento Alejandro. A lo mejor no se dan los 52, pero si eres capaz de aplicarlo, mejor. No, no, me parecía muy complicado, por eso yo digo que algunos mecanismos, por ejemplo, como que se solapan entre ellos, no se pueden dar a la misma vez. Exactamente, algunos... Entonces, claro, es lo que quería decir. Yo una vez, yo por ejemplo, ya he hecho los 52... Pero espera un momento Alejandro, espera un momento Alejandro. Aunque parezca que no se podría andar, sí se podría andar en una... En un caso en el que tú lo que fuese, por ejemplo, es poniendo diferentes fases en el juego. Y en una fase, por ejemplo, el juego es totalmente individual y no habría cosas socializadoras, por ejemplo. Y en otro es más colectivo. Y entonces a lo mejor se dan socializadoras. Por decirte dos cosas que serían totalmente divergentes. Entiendes lo que te comento. Entonces, en ese aspecto sí se podría hacer. Pero lo normal es que no se puedan dar todos, sino que se den algunos. Dices que se dan 27, se dan 13, se dan tal, pero que se den los 52 es muy complejo. Vale. No, yo por eso. Entonces yo he desarrollado 52. Pero claro, porque no entendía muy bien tal. Entonces yo, por ejemplo, esos 52, pues decido elegir que mi juego al final va a terminar 27 mecanismos. ¿Vale? Sí. Esos 27 mecanismos. Si hay algún mecanismo que, por ejemplo, pues yo me he inventado para fundamentar ese tipo de mecanismos y no encuentro relación con otro juego, ¿tengo que establecer alguna cita obligatoria o no hace falta? No, pero coméntame qué es, que eso sí es lo interesante. Tú me dices, mira, este mecanismo no sé con qué relacionarlo y me lo comentas. Vale, vale. Eso sí es interesante. O sea, dices, yo este no sé cómo relacionarlo. Ahí sí estás profundizando en el juego y me parece muy bien. Entonces tú me comentas y me dices, mira, Andrés, yo he encontrado para este y para este, pero para este no he encontrado. ¿Por dónde puede ir? Entonces lo miramos y te digo por dónde puede ir o si no lo encontramos, pues nos creamos un mecanismo nuevo. Pero en principio sería ver qué es lo que tiene. Y ya por último en cuanto a este tema, la relación, por ejemplo, imagínate, recompensa aleatoria tiene que ser con un juego parecido a mí. Por ejemplo, yo tengo un partido tal y cual y una recompensa aleatoria. O puede ser, por ejemplo, que encuentre una recompensa aleatoria en una carrera de relevo, por ejemplo. Claro, no tiene que ser al final del juego o eso. Puede ser en un momento determinado del juego una recompensa aleatoria. Sí, sí, claro. Sí, sí, pero la cita, por ejemplo, hacerla a una carrera de relevo, aunque mi juego, por ejemplo, sea un partido. Claro, vamos a ver, claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Justamente esa es la idea. La idea es que está. Yo no tengo que buscar un juego exactamente igual al mío. Dice, es que yo voy a jugar al quema y en el quema yo no he encontrado estos mecanismos. Es que no es eso. La idea es lo que he dicho desde el principio. Yo no quiero que busquéis un paralelismo o una analogía entre un juego inicial que todos vosotros tenéis en el pensamiento y en el que vosotros tenéis que hacer ahora. Va a ser muy difícil encontrar juegos con todo eso. Si no, lo que yo quiero es que en diferentes juegos seáis capaces de extraer los diferentes mecanismos que lo hacen funcionar. Ese es el tema. Lo único es que hay que profundizar un poco en eso. Vale. Pero está bien la idea que has tenido. Dime. Vale. En lo segundo ya, el tema del comentario de la oración inicial de Malabares, que cuando he ido a copiar y pegar la imagen, el comentario, que yo lo hice directamente en YouTube. Esta es la clase anterior y por lo que he visto, como que se veía como spam y tal y se han borrado algunos comentarios. No, no. O sea, borrar no se han borrado ninguno. En general, lo que ha pasado es que hay algunos, que eso le ha pasado mucho, es que lo hacían y no llegaban a grabarlos. Y al principio, al principio en algunos casos, por lo que sea, hay cuentas que por la razón que sea que lo desconozco, YouTube las pone como spam. Entonces, a mí me llega, cada vez que me hacen un comentario de ese tipo, me llega y yo lo único que he ido es aprobándolo, aprobándolo. Pero tú en tu cuenta sí lo tendrías siempre. Y eso, ¿cómo se mira? Es que lo desconozco. Ya que digo, yo mi comentario lo publiqué y claro, cuando me voy a entrar ahora, de todos modos, lo he hecho de nuevo, he puesto los enlaces de puntos temporales, lo vuelvo a subir o eso se queda registrado y... En la idea, Alejandro, Alejandro, la idea es, si tú tienes tu mensaje hecho, lo copias y lo pegas en documento 5. ¿Lo tienes hecho eso? Sí, lo he rehecho, vaya, lo he vuelto a hacer. Sí, si la idea es que tú lo pegas en documento 5, porque yo ni los borro ni los borro ni nada de eso. Es una cosa que yo no puedo hacer. Yo lo único que puedo hacer es admitirlo y yo los tengo admitidos todos. Eso normalmente te mandan mensajes a tu cuenta a través del Gmail, a tu cuenta de YouTube, a la misma cuenta de Gmail y en el canal de Gmail te dicen, tienes tantos comentarios sin aceptar o aceptado o hemos puesto estos comentarios como spam. Eso lo tienes que ver tú en tu cuenta. Pero a mí me llega la misma notificación. Hemos recogido este comentario y ese spam o cualquier cosa rara, ¿no? Y entonces yo lo que le he dado a todo es aceptar. ¿De acuerdo? Entonces la solución que lo vuelvo a subir... No, no. Vamos a ver. Si tú ya lo tienes en documento 5, me da igual que esté en YouTube o no. Yo ya puedo acceder al punto. ¿Me entiendes? Ah, vale. Pues entonces ya está. Lo he dejado en documento 5 sin ningún problema. Claro. O sea, que por eso te digo que es que yo lo que dije también al principio cuando le ocurrió a alguno, que lo que teníais que hacer era grabarlo en alguno de los documentos que yo tenía, que yo había puesto, que podía ser en documentos consultados, etcétera. ¿Vale? Vale. O sea, que como hemos dejado para esto el documento 5, pues documento 5. Perfecto. Yo recogía que se me acaba... Vaya, lo comenté en el documento, pero todavía no refiero respuesta. Si yo, por ejemplo, lo aplico... Espérate un segundo. Me lo comentaste. Me lo has comentado del jueves para acá, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón. Me lo has comentado del jueves para acá, porque es que desde el jueves... Sí, sí, de verdad. Creo que fue el jueves o el viernes, sí, sí. Vale, vale. No sé si... Bueno, espero respuesta. No, no. Pero contéstamela porque... Vaya, perdón, contéstamela. Pregúntamela, pregúntamela. Por ejemplo, yo puse un mecanismo de anonimato, de al finalizar el juego, como utilizar balones de goma espuma y demás para una especie de castigo así suave y demás. Por ejemplo, el material extra, en ese caso de anonimato al final del juego, que no está incluido en material del juego porque no se aplica durante el juego, ¿se pone como material? No, no. Lo tienes que poner como material del juego, ¿eh? Vale, vale, vale. Solo esa es la duda. Estoy viendo la pregunta. Estoy viendo la pregunta que me pusiste. Anonimato, ¿debo meterlo como materiales del juego si no se utiliza durante el mismo y solo una vez acabo el partido? Sí, pero es una parte. Es una parte del juego. Y también acabo de ver... Bueno, sí tengo varios comentarios. Y también hay otro comentario en el que me ha puesto una cosa un poco exagerada, te lo digo, que es que me ha puesto como señalado todo el documento. ¿Esto es cómo se responde? No, 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 sí, sí, pero porque no estaba subido la plataforma y ahora sí está actualizado. Vale, entonces lo que te digo, que para el juego motor 1, el JM1, está como todo estructurado de qué es lo que... No, no, sí, sí. Cuando hice el comentario no estaba así de estructurado. He tenido que cambiar algunas cosas porque se han añadido nuevas. Vale, vale. Vale, solamente, de hecho te voy a decir una cosa. Lo que he cambiado del jueves a esta parte solamente ha sido cosas como lo que estáis viendo en la pantalla, que es poner el ejemplo de cómo lo ponéis. Porque me he encontrado cosas muy raras de cómo lo ponéis. Esto puede especificar mejor lo de la hora, los minutos, que el ejemplo quiero que lo pongáis así. Por eso he puesto los tipos de ejemplos. Igualmente con el tiempo en el documento. O sea que realmente en la base de cómo hacerlo no he cambiado nada, sino que lo he puntualizado en relación a la evaluación de las cosas que he ido encontrando. Porque algunas veces lo que hacía la gente era hacer un comentario enorme, enorme, enorme en el tiempo en el que era difícil encontrar dónde estaba el tiempo. Entonces, pues que lo pongáis de una forma que sea mucho más visible. Era lo que decía, que si por ejemplo ponéis el tiempo aquí así, pues que debajo se vea el comentario. Pero que no me lo mezcléis porque si no es que no se ve nada. Yo lo que quiero ir directamente y ver, ah, este tiempo, este tiempo, este tiempo y tal. Ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, André. Ah, de nada. Dime. André. Otro, sí, sí. Dime, Jesús. Oye, por cierto, Jesús. Dime. Tenía, la semana pasada tú me solicitaste una tutoría y te la mandé al momento. Pero cambié y luego te la puse como, no sé, no me he equivocado y te puse el lunes, pero estaba mal. ¿Quieres tenerla esta tarde o no? Sí, tardé a las 5 o así, ¿no? Me dijiste. Es que, fíjate, yo no sé si esa o a la vez. ¿Qué es después? ¿Quieres? No, no, pero es para verlo en un momento. Podría ser a las 5 y cuarto. Vale. A las 5 y cuarto. Pues, entonces, conéctate a las 5 y cuarto. ¿De acuerdo? Vale. Ahora te puedo preguntar unas cosillas. Sí, pregunta todo lo que quieras, sí, sí. Yo es que he subido el build y ahora mismo a Drive y no se me ve. Has subido el vídeo a Drive. Sí, a la carpeta y no se me ve, no sé por qué. O sea, se lo descargo, sí, pero no se me ve en Drive. No entiendo. Ah, que tú dices que no se reproduce. Claro, eso es. No se reproduce en Drive. Ah, vale. Es que no sabía si lo que me estabas diciendo era que no se veía. Vamos a ver. O sea, es que no se me ve. Te puedo decir que yo sí lo estoy viendo. Lo ha hecho en la terraza de tu casa donde hay una especie de cañizo de... Ahí va una sombrilla. Ah, vale. Vale, vale, sí. Aunque te sale un poco de plano, ¿eh? De vez en cuando. Pero está bien. Vale, gracias. O sea, yo lo veo correctamente y tiene 8 minutos 23. Y luego lo ha hecho como una especie de pasillo para que no se te caigan las bolas por la barandilla de la terraza. Eso es. Vale, vale. Pues sí, sí lo veo perfectamente. Vale, gracias. Vale. Más preguntas. Que había alguien que quería preguntar. Andrés. Dime. En caso de que tú tuvieses algún problema para ver el vídeo, ¿lo notificarías por correo? Lo antes posible. El tema es que, por ejemplo, a lo mejor no me da tiempo, pero sí. En cuanto yo tuviese un problema con un vídeo, te mandaba un S diciendo que por favor me lo cambiaras. Pero yo lo que os digo es que, por favor, que el tema es que vosotros vayáis a vuestro formulario. Por ejemplo, lo que ahora mismo he hecho con Jesús. Como lo tengo aquí abierto, te lo enseño. Que cuando lleguemos aquí, yo llego y vea tus diferentes cosas y que esté aquí el vídeo de esto. Si tú compruebas que está dentro de tu carpeta GR, como he dicho antes, la carpeta esta que tenemos compartida, yo lo veo sin ningún problema. Si tú no lo has subido bien a drag a tu carpeta, yo no podré verlo. Vale, vale. Gracias. Vale. Y Andrés, una pregunta. Si, por ejemplo, ha pasado eso, que es que yo no me di cuenta y no lo subí a la carpeta, que lo tengo lo que es en el drive normal, y no me deja meterlo dentro de la carpeta ahora, tengo que volver a subir. ¿Cómo que no te deja meterlo dentro de la carpeta? Porque yo lo tengo lo que es en la unidad del drive. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a mover a, no me deja moverlo dentro de la carpeta. Si tú le das aquí, le dices mover a, no te deja moverlo a otra carpeta. No, 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 que la cosa es que no lo tengo dentro de la carpeta de GR, lo tengo en la unidad. Vale. Pues lo que tienes que hacer es llevártelo ahí, que sí te tiene que dejar, te tiene que dejar. Lo que tienes que hacer, que a lo mejor no, es darle como añadir acceso, si añadir acceso directo, prueba, añadir acceso directo, y luego cuando lo tienes aquí, ¿vale? Cuando lo tengas ya en tu unidad de drive, sí te va a dejar mover a, pero primero dale como añadir acceso directo. Vale, gracias. Y si a lo mejor, incluso con el acceso directo, míralo si se mete ahí, ¿de acuerdo? Vale, vale, perfecto. Gracias. De nada. Andrés, una preguntilla. Dime. Que estoy aquí entregando en Prado el juego motor tradicional mejorado, y no sé por qué, pero me sale un mensaje, dice ya entrego un trabajo para este ejercicio, y se generó el reporte de similitud correspondiente, se ha decidido que va a entregar el trabajo, la entrega anterior se reemplazará y no sé qué, pero yo es la primera vez que lo entrego. Pues mira, no sé lo que, no sé lo que, te puedo decir. Aquello tampoco, pero. No, no, te puedo decir que en general, vamos a ver, lo de Prado algunas veces es como un poco complicado. No, no lo sé, no lo sé lo que pasa, pero a lo mejor para yo poner la tarea de Prado, no sé si al final supongo que estará bien, ahora lo miro. Pero te puedo decir que en la tarea de Prado a veces he tardado una cantidad de tiempo, y lo que espero es que no me haya equivocado y haya cambiado una cosa de sitio o algo así. Sí, entonces lo voy a mirar ahora mismo. No sé, es que. Y te digo lo que, dime en qué documento, dime en qué documento ha sido. ¿Cómo que en qué documento? Sí, en qué, en el juego motor tradicional, en el póster, en el mejorado, en póster o en qué. La entrega del documento de texto. ¿De el juego motor tradicional mejorado? Vale, vale, pues voy a verlo ahora mismo, porque es que si no es. No me deja entregarlo, pues dice, tiene datos de envío existentes. Vale, pues entonces es justamente para eliminarlo o para, o sea, para modificar la tarea. Para modificar la tarea. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Linares. Miguel Ángel Linares. Es que te voy a decir eso, una cosa que no sé por qué a veces pasan cosas raras, pero creo que en principio tendría que estar bien, tendría que estar bien. No, es que Prado a veces tarda un poco. Tendría que estar bien porque solamente ahora hay 20 entregadas. Entonces, es que esto tarda en cargar ahí lo más grande. Solamente estoy viendo que hay 20 entregadas. 20 entregadas. Sí, mientras la sesión. Bien, vamos a ver. ¿Cómo me has dicho que era el apellido? Linares Guerrero. Linares, vale. Es para ir directamente a Miguel Ángel Linares. Pues pone enviado para calificar. Que sí, ¿no? Que lo tienes enviado. Pues no sé en todo porque me sale esto. No me he dejado darle a... A lo mejor es que lo ha enviado. Enviado para calificar, pero luego no lo veo, ¿no? O sea, una cosa... Es que, claro, o sea, yo la arrastrae y me sale aquí en la carpeta de entregarlo, pero no me he dejado darle a guardas cambios. Ya que se quede... Ya lo sé. Miguel Ángel, lo miraré más despacio porque pone enviado para calificar, pero sin embargo... Sin embargo, no... Yo tampoco puedo ver por ahora todavía el documento, no sé... Ah, sí, sí, espérate. Espérate, JMT mejorado. Exacto. Tu JMT mejorado, sí, bueno, es que va a ser... Eso va a ser repetido. Sí lo tengo, Miguel Ángel Linares, lo tengo. Vale, entonces ya está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, sí lo tengo. Pero te lo digo por si acaso, la referencia comentada la tienes mal. Así, de primera. Bueno, sí, puede ser. La referencia no la has puesto con norma APA, solamente le has puesto los enlaces, lo digo... Vale, pues ahora lo cambio, si no. Se puede, ¿no? Pues yo creo que sí, se puede volver a entregarlo. Lo digo para que... Mirar bien, mirar bien las cosas que hay del JM1, los puntos que son iguales al otro lado y hacerlo. O sea, si tenéis que entregar las cosas con las normas y tal, hacedlo bien. Vale, Miguel Ángel. Venga, más preguntas. Andrés. Dime. Mario. Que yo tengo... Yo no entiendo los formularios que hay de malabares, que son 8. Sí. Esos 8 hay que hacer algunos antes y otros después. Es que en los pasos que tú pones al principio... Vamos a ver. Sí, que luego digo que hay que hacer unos después. Sí. Vamos a ver. Ahí os pongo cuando tenéis que hacerlo, pero básicamente los tenéis que hacer después de haber hecho el examen, básicamente, ¿no? Pero bueno, esto es el test sobre recepciones que es igual al del examen inicial. Esta es la progresión es conseguida. Y estos son los trucos y flujituras. Y estos son los enlaces. Estos son los que tenéis que poner en los diferentes tiempos y las diferentes recepciones. Solamente es posible hacerlo después. Luego, estos es que tú vayas haciendo los formularios al finalizar. En el cual sean los de lanzamiento con pie en el suelo, los de rebote y las emociones con lanzamiento con pie en el suelo y las emociones con rebote. Y luego hay uno, unos test que no he puesto todavía, que son... Que son... Vamos a ver. Bueno, que son un par de formularios que en realidad están relacionados con esto, pero no tanto que es la autoevaluación de vuestra autoevaluación. ¿Vale? O sea, que vosotros os digo en el... ¿Cómo ha sido el seguimiento del entrenamiento? Y tú me digas, pues de 1 a 4, bien, mal, regular, lo que sea. Pues eso. Y ya está. Pero que esos son los que tenéis que hacer ahora. Lo único es que date cuenta si hay que hacer... Si tenéis que hacerlo después, que es que, por ejemplo, en este, pues tenéis que poner los diferentes enlaces a los documentos de los comentarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso nada más que con abrirlo lo ves. ¿De acuerdo? Vale. Vale, otra pregunta por ahí. Sí, dime. Que los mecanismos, si yo no sé... Porque con solo ponen el título del mecanismo, no ponen en qué se basan. ¿Cómo, perdona? Que es los mecanismos. Sí. Pues a lo mejor, de intrusión. Sí. Pero dentro de eso hay varios tipos y algunos de los que se basan y otros no. Vamos a los mecanismos porque no lo entiendo demasiado bien. Vamos a ver. Aquí tienen los diferentes mecanismos. Y yo lo que quiero es, como está comentándole antes Alejandro, que tú vayas citando diferentes... Que vayas citando y referenciando a los diferentes mecanismos. Entonces, si uno está relacionado, si uno es dentro de los mecanismos socializadores, pues que lo pongas con mecanismos socializadores. No sé a qué te refieres, que no lo entiendo muy bien. Sí, pero ¿hay algún sitio donde expliquen qué son los mecanismos socializadores? Eso lo hemos visto en las clases teóricas y está puesto en los vídeos. Ya, pero ¿y el vídeo está puesto en el blog en algún sitio o no sale? Claro que sí. Todos los vídeos están puestos. Mira, este no es el blog. Esta es la página web porque el blog, este es el blog de los vídeos y tenemos otro con poste. Todo lo que hemos estado viendo, está, mira, cuando tú te has metido hoy en clase tenemos próximas sesiones online. ¿Lo ves? Sí. Luego está histórico de sesiones grabadas. Aquí están todas las sesiones que se han grabado. Es que el primer día tuvo un poco de problema, pero después lo he ido grabando todo. Y tenemos todas las sesiones grabadas y están puestas aquí para que las veáis. También podéis acceder directamente a partir del canal de YouTube. Vale, vale, perfecto. Vale, o sea que tú vas y las diferentes sesiones, todas, las teóricas, las prácticas, todo está subido. La única que no está subida por ahora es la que hemos hecho ahora de día 11, que luego si me da tiempo esta tarde está subida. Vale, vale. ¿De acuerdo? Andrés. Nada. Sí. Cuando pegas el enlace largo a la carpeta, ¿hasta dónde se borraba? Para luego añadir lo de interrogación T igual a los segundos de... Espérate, pero vamos a ver. Jesús, cuando pega el enlace del vídeo de Drive, estoy leyendo tu pregunta, a la carpeta de Malabares. Carpeta no será el archivo con el documento número 5. Se le borra la última parte, ¿hasta qué parte se borra para añadir tal? Vamos a ver. Le vas a pegar sin formato y luego se borra la última parte, ¿no? Sí, te enseño la presentación para que lo veas. Básicamente era esto. Tenemos el enlace de corto y aquí esto sería, ¿vale? Pero cuando tú estás en las tuyas, te sale algo así, perdón, te sale esto, USP. O sea, la interrogación tienes que dejarla y luego solamente tienes que ponerte igual y el tiempo. Es que a mí no me sale lo de USP, me sale folders, 13, no sé qué. Me sale otro tipo de cosas. Vamos a ver un momento, vamos a ver un momento. Tengo puesto y te pueden... Sí, sí, no, pero sí, lo que iba a poner es nueva diapositiva. Aquí está. Espérate, espérate, lo voy a empequeñecer. Ah, bueno, sí, es verdad, si lo teníamos ahí arriba el tuyo. Mira, si yo le doy aquí a compartir, compartir. Avanzado, copiar. Ah, vale, vale, vale. Y ahora voy aquí y le doy a pegar. Vale, ya he visto lo que es, cómo lo has hecho. Ya es que había hecho otra cosa. Vale, vale, vale. Entonces, por eso te digo, ¿no? Pero si te digo para que lo veas, que directamente, si yo ahora mismo pongo aquí, tu vídeo dura 8 minutos. P igual a... Es por 8, 48, 480. 480. Yo voy aquí, pincho. Vamos a ver. Sí. Vale, y entonces cuando... Te crees que está al principio, pero cuando yo le doy al play, ha ido al minuto 8. ¿Te das la cuenta? Sí, eso es, vale. Perfecto. ¿Vale? Gracias. De acuerdo, nada, tío. Tenía una pregunta ahí muy larga de Carlos que me decía, volviendo al tema del comentario de evaluación inicial en YouTube, a mí también se me ha borrado el comentario, pero la evaluación final ya la he subido con dicho comentario de la evaluación inicial. ¿Vuelvo a seguir a la evaluación inicial en YouTube? Vamos a ver. Carlos, no entiendo si ya la tienes subida en la evaluación inicial y final dentro del documento PDF. ¿Qué quiero más? No lo sé. No lo sé, Carlos. Abre el micrófono porque no lo entiendo muy bien. Sí, buenos días. Lo único que digo es si tengo que volver a subir el comentario a YouTube de la evaluación inicial. Pero sí. O sea, tú en el documento número 5 has puesto evaluación inicial, perdón, evaluación final y después evaluación inicial. ¿Sí? Sí. Con los comentarios, con los puntos que van a cada sitio, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué quiero que la suban? No lo entiendo. Ya está, ¿no? No, pero como hubo que subirla hace tiempo cuando hicimos la evaluación inicial a YouTube, pues digo, por si hay que volver a dejarla, no vuelvo a subir. Ah, ¿tú? ¿Dejarla en YouTube? Sí. No, no, Carlos. Mi idea, básicamente, es tenerla en ese documento. Si vosotros, tú dices que volverla a subirla a YouTube, ¿no? Ah, vale, no. No, no, es que no lo entendía. Digo, volverla a subir a Prado, es que no lo entendía. Volverla a subir ese comentario a YouTube. No es necesario. A mí lo que me interesa es que yo pueda evaluarte y tenga los enlaces para ir a cada sitio. Como tú ya lo tienes en documento 5, no hay ningún problema. Perfecto, Carlos. Gonzalo, ¿por qué decías que no pusiéramos pabellón Antonio Santos en localización? Es mejor que digamos un pabellón y digamos el por qué. Porque cuando estoy hablando de la instalación, Gonzalo, estoy hablando de una instalación genérica. Yo quiero que habléis de una instalación genérica en la que se puede hacer. Si fuese localización, que es que tú aprendiste este juego en Juegos Motores, pues sí lo puedes poner. Pero la idea es que incluso dijera Granada en la Facultad de Ciencias de Deportes, no en pabellón tal, porque puntualmente si ese día estamos en pabellón B o en pabellón A, da igual. Ahí sería eso en localización, que buscará el sitio. En instalación es que pongáis qué tipo de forma genérica para que cualquier otra persona pueda repetir lo que no sea. Solo se puede hacer en el pabellón Antonio Santos que tiene esta característica. ¿Lo entiende Gonzalo? Vale, pues venga, más preguntas. Pero si no lo has entendido Gonzalo, dime qué es lo que no has entendido. Por cierto, ¿se han arreglado ya los problemas de electricidad o no, Gonzalo? Andrés, una preguntilla respecto a los comentarios de evaluación inicial que pusimos en YouTube, los que tenemos que pegar, son solo los del suelo, ¿no? Los de Vosu no, ¿no? Hombre, yo quiero que los pongáis enteros, lo único, yo quiero que los pongáis enteros, la evaluación inicial entera. ¿Los de Vosu también, no? Los de Vosu también, claro. Yo quería toda la parte de evaluación inicial. He acabado de mirarlo y se me ha borrado uno de los de Vosu, o sea, tengo del 1 al 14 y después del 14 al 21 se me han borrado y tengo del 22 al 28. Pues déjalo, tampoco pasa nada, pero que en principio sí quería que tuvieseis todo, ¿de acuerdo? Pero eso ahora mismo no va a ser tan importante porque lo importante es que tuvieseis lo otro, pero no es ningún problema. Pero yo sí que, si es posible, pues que los tuvieras todos mejor. Bueno, sí, yo creo que tengo. Vale. Me pregunta Gonzalo que entonces pone pabellón. Sí, tienes que decir pabellón o pista polideportiva o lo que sea. Por ejemplo, en un pabellón hay cosas que se pueden hacer porque el suelo no es abrasivo, que si haces ese mismo juego en una pista polideportiva y el suelo lo es abrasivo, es imposible hacerlo. Entonces, sí tienes que decir por qué ha escogido ese pabellón, que puede ser en muchos casos por ese tipo de circunstancias, por ejemplo, por el tipo de... de sacar el suelo, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Andrés. Sí. Respecto al juego motor tradicional, si yo ahora revisándolo y tal, porque tengo que cambiar cosas, ¿no? Porque no lo tengo bien. He visto que algunas cosas puedo mejorar, pueden estar mal, pero tú, sin embargo, no me has puesto en el feedback que eso no esté correcto lo cambio o lo dejo así. Si tú hay una cosa que crees que yo probablemente se me haya podido pasar, que no la he corregido bien o lo que sea, y crees que se puede mejorar ahora, mejorará desde luego. O sea, es por ejemplo la variante, que yo puse dos variantes, pero después de entender mejor la diferencia entre variante y fase, no sé exactamente si serían fases del juego o si sería variante. Vale, claro, claro, para eso desde luego, eso corrige. No lo tengo seguro, tampoco, entonces no sé si dejarlo o arriesgarme a cambiarlo y meter en la pata, a lo mejor. Yo, la variante que tradicionalmente, a lo que le dice totalmente la gente o tradicionalmente variante, son fases del juego, porque tú no cortas el juego y ha acabado ese juego. Cuando tú dices, estamos en este juego y ahora es una variante. Sí, puede ser una variante en el contenido, pero no es una variante en el juego. Eso es una fase del juego diferente, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver, te explico, estamos haciendo relevos y los relevos en el juego se realizan con desplazamientos a patacojas y dices, y ahora la siguiente sigue, el juego de relevo exactamente igual, de carreras de relevo exactamente igual y ahora la siguiente variante es con desplazamientos de cangrejo o a caballito. Eso no cambia el juego nada, solamente cambia el tipo de desplazamiento dentro del juego. O sea, el contenido motor desarrollado dentro del juego. Por lo cual, lo único que yo quiero es que tú ahí me lo pongas como fase, no como variante, porque no has variado todo el juego, solamente has variado el tipo de una parte, que es el contenido motor en cuanto al tipo de desplazamiento. Y, por ejemplo, cambiar el número de jugadores, ¿eso sería una fase o ya pasaría variante? No, eso probablemente igual podría ser dentro de la misma fase. Hay alguna cosa que tú a lo mejor dentro del mismo juego empiezas con uno contra uno, sigues con un dos contra dos, luego sigues con un contra tres dentro del mismo juego. Y lo que tienes que hacer es mantener el tipo de puntuación y seguir esa progresión. Eso, por ejemplo, ocurre cuando, la razón, cuando se están haciendo situaciones reducidas de juego, de a lo mejor del aprendizaje de algún tipo de deporte, y entonces en esas situaciones reducidas de juego tú lo que haces es ir evolucionando en esas situaciones. Por eso es por lo que yo ponía como una cosa muy interesante el que pusieses las situaciones reducidas de juego. O sea, los numeritos que yo decía que pusieseis están en la pizarra, en la pizarra en la cual vosotros ponéis los numeritos estos. Es una cosa muy interesante para las progresiones, para el aprendizaje de progresiones, que los sistemas reducidos de juego, que empiezas con un uno contra cero, uno contra uno, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de cosas es muy interesante, ¿de acuerdo? Vale, y tú para las progresiones de aprendizaje, cuando hay las partes colectivas o algo así, dime. No, 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 no estás pidiendo fases. ¿Cómo, perdona? Que nos estás pidiendo variantes para el juego tradicional. No, no, no te estoy pidiendo variantes. Yo quiero fases. Mejor, es que normalmente, lo que te vuelvo a decir es que normalmente lo estás equivocando cuando pones variantes. Variantes es que ese juego cambia totalmente por una razón determinada. Entonces, pero totalmente, o sea, que le cambian todo, la puntuación, entonces, ese tipo de cosas no. Yo lo que pones fases, pero la he descrito como variante, así que simplemente tengo que cambiar variante por fase. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea que además quiero que tengáis en cuenta porque es que si no tendrías que construir para cada juego un sistema de puntuación. O sea, los mecanismos de puntuación, los diferentes mecanismos que tú tienes como para inicio, final y tal. Y si todo sigue siendo igual, no es una variante al juego, es una fase de ese juego. Y Andrés, el simbolito de, o sea, ¿hay algún simbolito de fases en la página de Arena Pizarra? No, no lo he puesto, no he puesto, no he puesto simbolito de fases. Eso lo, ya me lo está diciendo, no, no pasa nada, pues pones fases, pero de esta forma ya me está, ya te voy a tener que hacer un nuevo simbolito de las fases. Vale, vale. Diferentes fases, ya pensaré a ver cómo lo hacemos. Vale, pongo simplemente entonces fase de título en esa. Fase, sí, sí. Vale, gracias. Y si pones en los gráficos, que pongas, por ejemplo, los dibujitos en el gráfico, que pongas uno o dos o tres, ¿de acuerdo? Vale, 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 gracias. Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más o paro y ya pasamos a la clase teórica que va a empezar ahora a las 12? ¿De acuerdo? Pues ya está. Pasamos a la clase teórica, ahora a las 12 y corto esto. Pues nada, nos vemos hasta el próximo día y que cualquier pregunta me la vayáis haciendo, ¿de acuerdo? Andrés, esta tarde para la clase, la tutoría, ¿cómo me meto? Mira, ¿se está mostrando la pantalla todavía? Sí. Pues mira, va aquí a contactar tutoría y aquí acceder a tutoría virtual con Andrés, pero de todas formas intentaré mandarte un mensaje, pero no sé si me dará tiempo porque si te lo mando va a ser como a las 1 y cuarto, 1 y medio por ahí, ¿vale? Vale, 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 vale. Vale, nada, ahora. Gracias. Pues nada, cortamos aquí y ya tenemos la grabación y ya pasamos a la clase teórica. Pues nada, cortamos aquí y ya tenemos la grabación y ya tenemos la grabación y ya tenemos la grabación. Gracias.